¿Qué es el tema de la Amazonía y los incendios? ¿Qué es el tema de la Amazonía y los incendios? La naturaleza hoy nos está pasando factura porque no la cuidamos, porque no sabemos prevenir estos incendios. Y estos incendios van a ocasionar no solo la deforestación, sino que van a ocasionar, ojalá no se dé, porque futuras en los tiempos de lluvias, en los tiempos estivales, grandes inundaciones porque son las napas las que no van a tener contención. Entonces, esto nos lleva a plantearnos una vez más qué es lo que estamos haciendo con el mundo, qué es lo que estamos haciendo con nuestra tierra y de qué manera ayudarle al hermano. ¿Por qué? Más allá de todo esto que se planteó en el Pleno, de que hay que hacer soberanía y... Ah, no, no, a ver, hoy la tierra está reclamando que nos unamos para ayudarla. Porque nos está llamando la atención, nos está diciendo no me están prestando atención. La Pachamama, como le decimos nosotros en Jujuy, nos está diciendo algo, que tenemos que unirnos más allá de las banderas políticas, más allá de las banderas de pueblos que se pueden llegar a... Nos tenemos que unir todos en pos de un mejor mundo, de un mundo más sano, de una solidaridad conjunta en pos de un mejor pasado.